Un accidente vehicular se registró sobre el boulevard Díaz Ordaz, a un costado de un conocido supermercado en el municipio de Tapachula. En el percance se vieron involucrados dos unidades del servicio particular, el cual dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales. Sobre el incidente se dijo que cuando el conductor de un auto compacto tipo sedán de color negro, con placas del estado de Michoacán, salía del estacionamiento del supermercado y al llegar a la altura del semáforo del boulevard Díaz Ordaz, presuntamente tenía la luz verde, pero al continuar fue impactado por una camioneta de color rojo con placas del estado de Chiapas. El conductor de la sedán terminó lesionado, algunos automovilistas quienes observaron solicitaron el auxilio a los números de emergencias y fueron paramédicos de servicios auxiliares y de emergencias grupo SAE quienes asistieron al chofer lesionado, el cual fue trasladado al hospital. Mientras tanto, agentes de vialidad municipal de Tapachula aseguraron al conductor presunto responsable, se dijo que de no existir un acuerdo para la reparación de los daños, el caso sería puesto a la instancia correspondiente para su investigación, esclarecimiento y deslindar responsabilidades. Para Noticias de Chiapas en línea, Pedro Monzón.